Este cumpleaños de un amigo querido como es Un evento bonito para siempre recordar un año Es algo agradable, darle gracias a Dios porque te dio la oportunidad de llegar nuevamente al cumpleaños Además rodeado de tus amigos y de la gente que manifiesta el afecto que siente por ti Debe de ser algo importante y agradable ¿Cuáles son sus deseos para nuestro amigo Ricardo? Que en el 2012 sus proyectos se lleven a cabo Que cumpla esos sueños que se ven, los sueños que él tiene Es una gente bien intencionada, gente de trabajo Que le vaya muy bien en el 2012 ¿Cómo ve la respuesta por parte de los chimpanshingueños? Es notable, ustedes la vieron La mejor opinión es la de ustedes, es un evento concurrido Donde se manifiesta toda la simpatía Es el reflejo del trabajo que ha hecho ¿Cómo se encuentra su municipio? El municipio, desde que asumimos la responsabilidad por un presidente municipal Trabajamos de manera intensa Trabajamos en beneficio de todos Y creo que hoy podemos decir que tenemos avances importantes, hay estabilidad ¿Cuál es el mensaje que manda? Yo voy a decirles que el presidente municipal sigue trabajando como el primer día Lo seguiremos haciendo hasta el último día Con mucha pasión Y por servirles a los ciudadanos de Ricardo Ramos Muchas gracias